Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano, que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alaba le que él vive Jehová está en su templo, alaba le que él vive Jehová está en su templo Pero quién es el que vive Cristo es el que vive Pero quién es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias señor Gracias señor Me gozo en tu presencia padre Eso Venga Fábios Músicos de Dios Músicos de Dios Músicos de Dios Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo Voy y Jesús le dice Ven Pedro le dijo Voy y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudas ser? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas ser? Venga Movimiento 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 Y Jesús le dice Pedro le dijo Voy y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudas ser? Hombre de poca fe ¿Por qué dudas ser? Música 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 Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo Voy y Jesús le dice Ven Pedro le dijo Voy y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Hombre de poca fe ¿Por qué dudas ser?? Sálvame maestro Sálvame maestro Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me alumbra 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 Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy El oso que tengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tienda Si empezamos a orar Hablaremos en más lenguas El oso Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Y el agua se paró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tienda Y si empezamos a orar Hablaremos en más lenguas El azoró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Y el azoró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en toda Nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en toda Nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en toda Cantando todos en toda Pero yo no sé Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo no sé lo que tú has pedido Pero yo no sé lo que tú has pedido Siento el fuego que me lo pudo dar 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 Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Y seguimos con el corazón Siento el fuego del Espíritu Santo 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 A toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego del Espíritu Santo En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer, siento el llamado del Espíritu Dios El aire que respiramos, son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer, siento el llamado del Espíritu Dios El aire que respiramos, son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Música El aire que respiramos, son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Música 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 En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer, siento el llamado del Espíritu Dios El aire que respiramos, son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Música El aire que respiramos, son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Música Gracias Señor, mi hermano y hermana Música Tú que quizás, has lastimado tu corazón Tú que estás ahí postrado en esa cama Dios quiere traer la sanidad, la solución para tu problema Música Cuando la aflicción, te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Música Cuando nadie puede, sanar tu corazón Te pregunto si habrá, medicina para el dolor Solo debes de entender, que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Música Solo Jesús Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Música Mi hermano y hermana A ti que quizás, te has lastimado Tú que quizás, has dejado de perseverar Tú que piensas que ya no hay solución Hoy mi padre quiere sanar ese corazón lastimado Hoy mi Dios quiere sanar esas heridas en tu corazón Música Música Cuando la aflicción, te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Música Cuando nadie puede, sanar tu corazón Te pregunto, te pregunto si habrá, medicina para el dolor Solo debes de entender, que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Música Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Música Tiene poder Música Para sanar tu corazón Música Mi hermano y hermana Música A ti que quizás, te has lastimado Música Tú que quizás, has dejado de perseverar Música Tú que piensas que ya no hay solución Música Hoy mi padre quiere sanar ese corazón lastimado Música Hoy mi Dios quiere sanar esas heridas en tu corazón Música 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 Cuando la aflicción, te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Música Música Cuando nadie puede, sanar tu corazón Te pregunto si habrá, medicina para el dolor Música Solo debes de entender Música Que Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Música Música Solo Jesús Música Tiene poder Música Para sanar tu corazón Música Para sanar tu corazón Solo Jesús Música Tiene poder Música Para sanar tu corazón Música 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 Y vas a recibir el milagro Música Que tanto has esperado Música Esa palabra de ánimo Que tú has deseado en los momentos difíciles Música 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 ¡Gracias! Y Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Gracias! Y Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti Y Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Gracias! 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 Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti En la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Fuerza la alabanza! ¡Que viva Cristo! ¡Aleluya! Si tú tienes fe, si tú tienes fe, toca el manto del Señor en esta noche Si tú tienes fe, si tú tienes fe, toca el manto del Señor en esta noche Si tú tienes fe, si tú tienes fe, toca el manto del Señor en esta noche Y un milagro era, y un milagro era, si tú tocas el manto en esta noche Y un milagro recibirás, si tú tocas el manto de Dios en esta noche Si tú tienes fe, si tú tienes fe, toca el manto del Señor en esta noche Si tú tienes fe, si tú tienes fe, toca el manto del Señor en esta noche Y un milagro era, y un milagro era, si tú tocas el manto en esta noche Y un milagro recibirás, si tú tocas el manto de Dios en esta noche El portero que fue inmolado, el destino de tomar el poder El portero que fue inmolado, el destino de tomar el poder La riqueza, sabiduría y fuerza La riqueza, sabiduría y fuerza La gloria, la honra y la alabanza El portero que fue inmolada, el destino de tomar el poder La riqueza, sabiduría y fuerza La gloria, la honra y la alabanza Pero levanten las manos los que quieran seguir Peleando la batalla con Cristo al Capitán Pero levanten las manos los que quieran seguir Peleando la batalla con Cristo al Capitán Él te dará la gracia, él te dará el poder Él te dará la opción para poder vencer Él te dará la gracia, él te dará el poder Él te dará la opción para poder vencer Él te dará la gracia para poder vencer Él te dará el poder Para poder vencer Él te dará la opción para poder vencer Él te dará la gracia, él te dará el poder Él te dará la opción para poder vencer Levanta tu mano arriba, alabanza va terrible Levanta tu mano arriba, alaba que va terrible Pero se lo alabando así, pero se lo alabando así Pero se lo alabando así, pero se lo alabando así Porque así, así, así Así se alaba Dios, así se alaba el Dios de la gloria Con alegría, con gozo Oh mi alma que alaba Señor Se está sintiendo su presencia Se está moviendo con poder Él te dará la gracia, Él te dará el poder Él te dará la unción, para que lo alabes Para que te goces, para que lo alabes Para que te goces, Él te dará la gracia Él te dará el poder, Él te dará la unción Para poder vencer Se viniste a lavar, se alabale Se viniste a buscarle, buscame Se viniste a lavar, se alabale Se viniste a buscarle, buscame Por eso es que yo le canto, por eso es que yo le alabo Y donde quiera que voy, yo le doy la gloria a Dios De donde quiera que voy, yo le doy la gloria a Dios Dios comienza a ministrar de una manera especial Dios comienza su espíritu a tocar A paciarse por el aire, a paciarse por los hogares A paciarse por tu vida Porque Él quiere libertarte Él quiere glorificarte en su vida Él quiere que tú le adores, Él quiere que tú lo alabes Por eso es que yo le canto, por eso es que yo le alabo Y donde quiera que voy, yo le doy la gloria al Rey Por eso es que yo le canto, por eso es que yo le alabo Por eso es que yo lo alabo, por eso es que yo le canto Y donde quiera que voy, yo le doy la gloria a Dios Y donde quiera que voy, yo le doy la gloria a Dios Que viva, 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 que viva Señor Y esto es para tu gloria, para tu honra Señor mi alma te alabo y te bendices Agradecida de ti mi Dios Por este maravilloso regalo Por esta bendición Padre querido Que me has permitido para alabarte Para glorificar tu nombre Para exaltar tu grandeza Para llevar tu palabra por todo el mundo Como lo dice en la Santa Escritura Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura Aleluya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret Bautizándolos en tu nombre Aleluya, para que el Evangelio sea extendido a todas las naciones Por eso es que no me canso de alabarte Amada amiga, amado amigo, en este día Te invitamos para que reciba a nuestro Señor Jesucristo Como el Salvador de tu vida Alaba la gloria, alaba el poder de Dios Se está sintiendo una presencia Espíritu Santo y fuego Oh, saca la handa Urra, bababa, seque Arra, 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 bababa, seque Oh, el Espíritu Santo Está tocando que ahora Suéltate, suéltate las manos de Dios El Espíritu Santo te toca El Espíritu Santo te llena Mira, mira Cuando te toca el poder de Dios Ahora siente el fuego Siente la gloria de Dios Siente el poder de Dios Siente esa unción Que te glorifica en esta hora Que te llena Que te toca Oh, saca la vasaya Oh, yo siento tu presencia Se está derramando la gloria Se está derramando la unción de Dios Mira, 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 mira Se está derramando la unción de Dios Ahora, suéltate, suéltate aquí Deja las cargas, deja el problema Deja la tribulación, deja la aflicción Porque el Cristo de la gloria Ha llegado para bendecir tu vida Alaba la gloria de Dios Glorifica su nombre Y síguelo alabando, aleluya Vive a Cristo Así, así, así Así, así, así Pero deja lo que te toque Pero deja lo que te viene Vamos a hacerlo un poco más rápido allí Para alabar y glorificar su nombre Seguir sintiendo su presencia Vamos alabale, alabale porque el vive Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Pero deja lo que te toque Permítale que te te viene Permítale que te toque Permítale que te viene Que tu me llene, que tu me llene Pero no me te llene tu poder Tu poder, tu poder, tu poder Tu poder, tu poder Unción, poder, gloria Unción, poder, gloria Unción, poder, gloria Unción, poder, gloria Mira que tocó Te tocó en Nazareno ahora Hay un juego Hay un juego dentro de ti Ese juego lo puedo sentir Ay, suelto, mi alma que bendice, alaba la gloria del que vive Ay, sabay, asoba, bandiribizaya, oh, terebequeta, alaba asoba Urra, babababababa, asoba, bandiribizaya Oh, poder de Dios, poder de Dios ha descendido ahora Poder de Dios ha descendido de lo alto Oh, mi alma que alaba, alaba la gloria del que vive para siempre Alaba, al hermano, alaba, alaba, al hermano, alaba, alaba, al hermano, alaba, alaba, al hermano, alaba Si viniste a la mano, alábale, si viniste a buscarle, buscale Si viniste a la mano, alábale, si viniste a buscarle, buscale Arriba las manos, comienza a caer la opción de Dios Comienza a caer el poder de Dios sobre tu vida Oh santa aleluya, oh bendito Dios de la gloria Poder se derramará, poder se derramará Poder se derramará, poder se derramará Se derramará, se derramará, se derramará, se derramará el poder de Dios El poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios Se derramó, se derramó, se derramó sobre tu vida Llévate ese gozo, llévate esa alegría Aleluya, el Cristo de la gloria Él estará contigo todos los días de vida Amaba la gloria del Cristo maravilloso A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre Se apoda la gloria, a su nombre le damos gloria A su nombre le damos gloria Amaba la gloria de Dios para siempre, todos los siglos Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder siempre Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el rey Va bajando, va bajando Va bajando la gloria de Jehová Si su nuevo empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora ahí Porque Cristo mora ahí En la casa de oración se siente el gozo Dale, liberta al Señor Dale, liberta al Señor Y verás como también tú sientes gozo Dale, liberta al Señor Dale, liberta al Señor Y verás como también se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza, yo danzo como David Danza, danza, yo danzo como David Danza, danza, yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que me llene, que te llene a ti Gozo, gozo Eso yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar, venceremos Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, vencerás, venceré Venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Yo quiero más Y más de Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más de Él Yo quiero más Y más de Cristo Quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más y más de él Cristo está junto a mí y me guarda con poder Me guarda con poder, me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor aumentame la fe, si aumentame la fe Que a cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe, si aumentame la fe Oh mi Cristo tú lo puedes hacer Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A gozar con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A morar con Jesucristo por la eternidad ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Si Cristo vive a su nombre gloria Si Cristo vive a su nombre gloria 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 En el cielo le canta En la tierra le adora En el cielo le canta En la tierra le adora Vamos todos a alabar al Señor A su nombre, gloria, vamos todos a alabar al Señor A su nombre, gloria, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale el corazón Alábale, alábale, alábale el corazón ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? Alaba a su nombre, glorifica, exalta, bendice su nombre Porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale el corazón Alábale, alábale, alábale el corazón Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si no tengo la voz Yo le alabo con las manos Y si me pagan las manos Yo le alabo con los pies Y si no tengo los pies Yo le alabo con el alma Y si no tengo el alma Es que ya me fui con él 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 Gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo el sabor de la vida Me dio ese gozo De que yo quería Pero vino Cristo el sabor de la vida Me dio ese gozo De que yo quería Aquí está el pueblo de Dios Sistiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sistiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón Que te llene, que te llene, que te llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a mí, que me llene, que me llene, que me llene a mí Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar, orando sin cesar, venceremos Venceré, porque él está conmigo, venceré, porque es mi amigo fiel Venceré, vencerás, vencerás, venceré, venceremos en el nombre del Señor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Aquí en mi corazón, el poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, aquí en mi corazón ¿Cuántos sienten ese poder, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo? Alaba, alaba y excede su nombre El poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, aquí en mi corazón El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo, 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 que viva el Rey 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 Que viva el Rey